Aleluya, aleluya, bendiciones hermanos, muy buenas noches a todos, esta es tu palabra de vida del día de hoy, esta es la número 3 que hacemos, dice en 2 Corintios 12.9, 2 Corintios 12.9 dice así, Mi gracia es suficiente para ti, pues mi fuerza se perfecciona en la debilidad, por lo tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo, por lo cual me regocijo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, esto está en 2 Corintios 12.9-10, recuerda que tu fuerza es Cristo, no importa por lo que estés pasando, ponte en las manos del Señor y verás tu victoria, dice bien claro, Mi gracia es suficiente para ti, pues mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Qué lindo cuando en nuestra debilidad, en nuestra angustia, en nuestras pesares, en todas las cosas que pasamos, ¿verdad? Ahí provienen las fuerzas de Cristo sobre nosotros, porque somos débiles, y le decimos Señor, ayúdame en mi debilidad, yo no puedo, pero tú sí puedes. Qué lindo cuando vamos a las manos de Cristo, ¿verdad? Que sabemos que estamos seguros en sus manos. Esto es Palabra de Vida, de la Iglesia de Jesucristo, Roca Inconmovible, te habla la pastora María Báez de Pérez. Dios me los bendiga, recuérdese que el sábado tenemos nuestro segundo aniversario. Para más información, lo tenemos en la página Facebook, ahí está el flyer, así que ahí lo tienen, tienen toda la información, tienen los teléfonos y todo. Gócesen en el Señor y Dios me los bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.